Romanticismo pero sin adornos, a lo que se suman las diversidades aceptadas. Así se expresa Virginie Viard, antigua mano derecha de Karl Lagerfeld. Una obra dirige las creaciones de Chanel. Bajo la bóveda del Gran Palacio, la marca de la calle Cambon presenta en medio de una decoración sin ornamentos, su colección Pret-a-Porter para el invierno 2020. Me gusta mucho que Virginie Viard haya logrado resaltar su lado rockero ultra femenino en esta colección. Es magnífico. Son blancas, negras, delgadas, con curvas, son las mosqueteras modernas, las piratas con botas de un mundo nuevo donde las oposiciones ya no se borran, sino que se entienden y se reconocen. Pero lástima, aún siguen siendo prendas solo para mujeres. Nosotros los hombres también queremos usar Chanel. Pero, entre el público, algunos hombres ya utilizan estas prendas en tuid icónicas, emblemas de la marca. Adaptarse, esa es la definición de la moda. Se trata de avanzar con el mundo e incluso avanzar un paso más adelante. Creo que Chanel siempre lo ha tenido claro. Y por supuesto, aunque sea un desfile de ropa, hay una filosofía, un vínculo con la sociedad y un punto de vista sobre el mundo que se expresa a través de un desfile. En eso siempre hacen un buen trabajo. Me gusta mucho. Para Balmain, Olivier, usted seguirá esta consigna al pie de la letra. Lo que me encanta de Olivier es que siempre crea figuras y diseños que realmente acentúan el cuerpo de la mujer y al mismo tiempo también refuerzan de cierta manera la masculinidad dentro de ella. Tiene un balance muy delicado entre lo femenino y lo masculino y es algo que aprecio mucho. Menos desmesura, más armonía y serenidad. Olivier Justé se inspiró en sus recuerdos de infancia en Bordeaux cuando trataba de entender a la élite local siendo un niño mestizo adoptado por una familia blanca. Quedó fascinado por las burguesas, pero... Son burguesas que rompen esquemas. No es la burguesa que rechaza y desprecia. Al contrario, es una burguesa que se renueva y que no solo está abierta ante la burguesía. Francia tiene unos códigos en los que a veces ser elegante es ser snob. Ser elegante a veces es no descuidarse y responder ante unos códigos totalmente prescritos y evidentes. La idea es frenar la hipocresía en lo que se considere elegante y decir que lo elegante es tener una mentalidad abierta. Ahora, más que nunca, es muy importante mencionarlo. Es el nuevo favorito de Naomi Campbell. El nigeriano Kennedy C. también se remontó a sus raíces. Divide su tiempo entre Viena, Austria, donde estudió, y Lagos, donde trabaja con artesanos para fabricar el asooke, el tejido tradicional del pueblo yoruba. Supongo que la moda africana murió antes de que yo naciera. No pudimos verla. Hago parte de la diáspora. He vivido en dos continentes distintos y he tenido dos tipos de vida. Creo que he tenido suficientes experiencias como para vivir mis emociones. Y lo importante es, ya sabe, lo que realmente somos. En busca de sí mismo y de sus emociones pasadas, Tebe Magugu no quiso hacer un desfile. Prefirió situar a sus modelos en el centro de una exposición para mostrar el universo en el que creó las piezas, el municipio de Ipopeng, en Suráfrica. Simplemente quería documentar las personas y los lugares que de cierta manera me criaron y que son, de algún modo, mis primeras referencias. Las máscaras son una referencia al pueblo Khoisan, uno de los primeros habitantes del lugar, de la zona de Sudáfrica de donde vengo. Todos tienen pómulos muy pronunciados. Son máscaras culturales e históricas porque hacen referencia a un pueblo muy importante. El japonés Isei Miyaki ya no concibe las colecciones que llevan su nombre, sino que supervisa y anima a los jóvenes diseñadores que ha escogido para que exalten la esencia de la marca. Diseños únicos y a veces llenos de humor, hechos de materiales con un alto grado de tecnicidad abiertos al mundo. Rendirle un homenaje a la diversidad de las personas y de las prendas. Esto es para mí expresar la alegría y el placer de crear con mi equipo para Isei Miyaki. Concebí estos diseños para que puedan ser utilizados por todo tipo de personas, en todas partes del mundo. Es un mensaje positivo para el futuro. Y para terminar este tour por el mundo parisino de la diversidad, Yohi Yamamoto, el maestro de maestros japonés del corte asimétrico, adepto de la sencillez y de todos los matices del negro, sigue siendo a sus 76 años un símbolo de lucidez y sagacidad. Les voy a hablar honestamente. ¿Puedo? Muy honestamente. Aunque siga haciendo desfiles en París, siento que estoy perdiendo mi espíritu rebelde. Cada año las personas, los creadores desaparecen. Puede ser por la edad. Acedin, Alai, Karl Lagerford. Todos murieron. Me siento solo. Entonces esta vez encontré mi lado rebelde en el siglo XIX. Porque me siento muy solo. Y cuando las personas se sienten solas, empiezan a ser muy amables con los demás. Porque todos estamos solos. Elogiar la diversidad, las diversidades y las rebeliones es el punto común de todos los diseñadores, sin importar su edad o su origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!